¿Alguna vez soñaste que volabas? ¿Que serías el héroe de tu clase? En esta Vuelta a Clases vas a volar de alegría. Tarjeta Creditel te da descuentos que ni te cuento. Busca en www.creditel.com.uy por los comercios adheridos. Cientos de descuentos de hasta el 30% en artículos para la Vuelta a Clases en todo el país. Para lo que quieras. Tarjeta Creditel. Nuestra tarjeta.